Había una vez, un hombre rico que tenía tres hijas jóvenes. Dos de ellas eran muy arrogantes y perezosas, mientras que la otra era amable y trabajadora. Esta última llevaba por nombre Bella. Un día, el hombre recibió la terrible noticia de que sus barcos habían naufragado, y tuvo que decirle a sus hijas que por esa razón habían perdido toda su fortuna. Bella consoló a su padre tras escuchar la terrible situación, y las otras dos hermanas estuvieron quejándose todo el día. Una mañana, el padre fue informado que uno de sus barcos perdidos había llegado a salvo al muelle. ¡Hijas míos! Si mi barco está intacto, les traeré presentes de regreso a casa. Díganme, ¿qué quieren que les traiga? ¡Un anillo de diamante, un rubí y un brazalete de oro! ¿Y tú, Bella, qué quieres? Solo tráeme una rosa, padre. Cuando el padre llegó al muelle, luego de un largo viaje, vio que su barco estaba deteriorado y se puso muy triste. De vuelta a casa, atravesó un oscuro y frío bosque. Habían rayos en el cielo. Los árboles eran fuertemente sacudidos por el viento. El hombre estaba tan temeroso y con tanto frío, que quiso tomar un descanso. Justo en ese momento, notó un reluciente castillo y decidió entrar en él. ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? No había nadie que respondiera. A pesar de ello, adentro era un lugar acogedor. Además, la mesa estaba servida con deliciosa comida caliente. Cuando el hombre vio el banquete, no pudo resistirse y se lo comió todo. Mientras caminaba por el castillo, vio una habitación vacía. Entró y durmió plácidamente toda la noche. Cuando despertó por la mañana, encontró ropa nueva a su lado. Este castillo debe ser de un amable caballero. Quisiera poder agradecerle. Cuando el hombre estaba por dejar el castillo, vio que el jardín tenía rosas. No pude comprar los costosos regalos de mis hijas, pero al menos llevaré una rosa para Bella. Pero justo en el momento en el que arrancó una de las rosas, se escuchó un rugido ensordecedor. Y un terrible monstruo apareció desde los árboles. El hombre se paralizó de miedo. Te alimenté. Te di hospedaje. ¿Y aún así arrancas mis rosas? ¿Así es como me agradeces? Me perdone, señor. Solo quise tomar una rosa para llevar a mi hija. Pues por lo que has hecho, serás castigado. Deberás traerme a la primera persona que consigas camino a tu casa. Otra atraparé y encarcelaré para toda la vida. El hombre se fue muy triste. No vio a nadie en el camino de regreso. Solo Bella lo esperaba en la puerta de su casa. Cuando llegó, la vio a los ojos y le tuvo que contar lo que le había pasado en su viaje y la petición que la bestia le había hecho. Al oír esto, las hermanas de Bella se enojaron con ella. Si no le hubieras pedido rosas a papá, esto nunca hubiera ocurrido. ¿Y si hubiese sido yo quien viera a nuestro padre primero? ¿Qué hubiera ocurrido? Tendría que ir a la casa de la bestia. ¡Oh, no! Lo siento mucho, padre. Haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo de esa bestia. El hombre salió junto a Bella rumbo al castillo de la bestia, tal como ordenaba su castigo. Entraron al comedor del castillo. Cuando se escuchó nuevamente un rugido potente, mientras la bestia entraba al salón. Bella estaba asustada, pero la bestia le habló gentilmente. Tu padre dejará el castillo dentro de poco. ¿Te quedarás aquí en el castillo, voluntariamente? Sí, me quedaré voluntariamente. Bella abrazó a su padre y lo envió a casa. Luego se adentró a las profundidades del castillo y vio una habitación decorada con rosas. Esto le dio curiosidad y entró a ver. Un piano a un lado, un columpio en el otro, un librero inmenso y miles de libros. Era la habitación que siempre había soñado. Bella leyó una nota en el escritorio. Querida reina, quiero verte feliz siempre. Tus deseos para mí son órdenes. Bella pensó que le gustaría ver a su padre una vez más. Luego bajó a la sala comedor para la cena. Y luego de un rato, la horrible bestia apareció y le dijo, Mi reina, ¿puedo acompañarte a cenar? Este es tu castillo y haces lo que quieres. ¿Por qué me preguntas? No, no. Tú eres la dueña de este lugar, Bella. Si lo deseas, me iré de inmediato. De seguro piensas que soy horrible. ¿Cierto? Bella se sorprendió con las palabras de bestia y no sabía qué responderle. Me gustaría casarme y vivir contigo feliz por siempre. No, yo no quiero casarme contigo. La bestia abandonó el salón. Pero cada noche preparaba maravillosas cenas para Bella y era muy amable con ella. Pasaron los días y Bella pensó que se estaba habituando a la horrible bestia y a su amabilidad constante con ella. Además, sentía que ya no le tenía miedo. Un día, Bella le dijo a la bestia que quería ir a ver a su padre porque lo extrañaba mucho. Por supuesto que puedes ir, pero prométeme que regresarás. Te prometo que regresaré en tres días. Entonces usa este anillo. Tan pronto como te lo quites, aparecerás nuevamente aquí, en el castillo. Bella se puso el anillo y salió a visitar a su padre. Este se alegró mucho de ver a Bella, pero sus hermanas estaban celosas de ella. Tu anillo es muy feo. Y además no te luce nada bien. Los tres días pasaron rápidamente. Bella se quedó en casa de su padre otro día más porque se divertía mucho con él. Sin embargo, esa noche tuvo una terrible pesadilla. En esa pesadilla, la bestia estaba en su jardín triste y agotado. Al despertar, se dio cuenta de que lo extrañaba. Entonces tomó su anillo y lo sacó de su dedo y apareció súbitamente en su habitación del castillo. Se apresuró en salir al jardín y la bestia estaba, ciertamente, tirado en el jardín, triste y agotado, tal como en su pesadilla. Bella se le acercó y lo abrazó. ¡Despierta, bestia! ¡Despierta! Si algo te pasa, no podré perdonármelo nunca. La bestia abrió sus ojos por un momento. Bella, pensé que nunca regresarías. Me entristecí, me agoté y me enfermé. Yo me di cuenta que te extrañé mientras estuve afuera y regresé voluntariamente porque yo te amo y quiero tener una vida feliz en el castillo. contigo. En ese momento, todo se iluminó con luces resplandecientes. Bella miraba todo asombrada por lo que estaba pasando a su alrededor. Cuando giró su vista nuevamente, vio que se había convertido en un ampuesto príncipe. ¿Ah? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Dónde está la bestia? Yo soy la bestia, Bella. Estaba bajo un maléfico hechizo que me hacía lucir así. Si no hubieras dicho que me amabas, hubiera permanecido con esa apariencia el resto de mi vida. Bella había añadido felicidad a su propia felicidad, gracias a su buen corazón y amor sincero. Al día siguiente, el ampuesto príncipe y Bella comenzaron su nueva vida en el castillo y fueron felices por siempre. Había una vez, en una tierra muy lejana, había una bruja llamada Camila. Esta bruja solo podía tocar objetos y cosas doradas. Incluso el palo de Brumi, la escoba voladora que era su asistente, debía ser de oro. Oh, Brumi, mi querida escoba, nuestras bolas de oro son muy pocas. Necesitamos el cabello de Rapunzel. ¿Tiene un plan para esto, su majestad? Camila tomó la bola de cristal y comenzó a ver a Rapunzel. Y vio un enano junto a Rapunzel. En realidad, tengo un plan, Brumi. Y si tengo éxito, puedo atrapar no solo a Rapunzel, sino también a cualquiera que esté a su alrededor. Camila se acercó al caldero hirviendo y comenzó a hacer uno de los hechizos más poderosos que sabía conjurar. Añadió dos piedras, un hilo, una poción púrpura y dos esferas doradas a la gran olla de hierro. El caldero burbujeaba y hervía con aparente éxito. Y apareció una pequeña torre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está. Es nuestra torre, ¿verdad, su majestad? Sí, exactamente, Brumi. La torre donde una vez encerramos a Rapunzel, pero esta vez es más pequeña, pequeñísima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, pero ¿cómo encaja Rapunzel allí, su majestad? No te preocupes, mi torpe Brumi. Todo lo que necesitamos es que Rapunzel toque la torre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con su pequeña y mágica torre, Camila se subió a su escoba mágica Brumi y partió al lugar donde estaba Rapunzel. En ese momento, Rapunzel se dirigía al castillo de Blancanieves con sus amigos Drado el Dragón, el enano Tontín y Clapsy, su broche de cabello que hablaba. Gracias de nuevo, Rapunzel, por salvarme del pantano, del árbol y de la malvada tela. Debes tener mucho más cuidado cuando camines por el bosque. Creo que conocerías todos los caminos al castillo de Blancanieves muy bien. Sí, casi nos perdemos la fiesta de cumpleaños y lamentaría mucho si no pudiera comer pastel. No te preocupes, recuerdo el resto del camino. ¿No deberíamos parar y buscar un regalo de cumpleaños para Blancanieves? En realidad, yo le había hecho un collar de flores porque le encantan los collares. ¿Y dónde está el collar? Lo dejé caer en el pantano. Pero, creo que eres mi regalo. Incluso tienes un enorme dragón contigo. ¿Puede un regalo ser mejor que eso? ¿Eres tan listo, tontín? Como a Blancanieves le encantan los collares, puedo hacerle un collar de flores. Rapunzel hizo un collar muy hermoso para Blancanieves. Clapsy también hizo una caja de hojas. Y Rapunzel puso el collar de flores dentro de ella. Mientras tanto, la bruja Camila volaba silenciosamente sobre ellos. ¿Ves, Brumy? Ella tiene una caja en sus manos. Ahora vamos a cambiarla por esta torre mágica. Camila lanzó un rayo mágico de luz desde el final de su escoba, justo en la caja de hojas que Drado llevaba sobre su espalda, lo que hizo que la caja hecha de hojas se abriera. Camila envió la pequeña torre en su mano a través de la luz mágica, justo dentro de la caja. Y rápidamente cerró el paquete sin que Rapunzel o Tontín se dieran cuenta. ¿Y eso es todo, Brumy? Mi plan es tan simple. ¡Vamos! ¡Vamos! Camila se alejó rápidamente de allí. Después de completar casi todos los preparativos para la fiesta de cumpleaños, Blancanieves corrió al jardín del castillo. Incluso en el jardín había mucha gente que venía a la fiesta de cumpleaños. Por favor, vayan a la sala del castillo. Nuestra fiesta comenzará pronto. Mientras tanto, los mejores amigos de Blancanieves, los siete enanos, estaban en apuros. ¿Qué está pasando, sabio? Mi princesa, no te lo dijimos, pero hemos estado buscando a Tontín desde esta mañana. Creo que está perdido en algún lugar de nuevo. O algo malo le pasó. Y justo en ese momento, Tontín entró al jardín. ¡Mi princesa! Tontín, ¿dónde has estado? Tontín les contó todo lo que sucedió en el bosque. Entonces, invitó a Rapunzel y a sus amigos al jardín del castillo. Blancanieves estaba muy, muy feliz de ver a Rapunzel. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Qué alegría ver de Blancanieves feliz cumpleaños! Rapunzel le dio el regalo a Blancanieves. ¡Gracias, Rapunzel! ¡Vamos! ¡Vamos al castillo a divertirnos! Todos fueron a la sala del castillo y comenzaron a bailar felizmente. Incluso el dragón Drado mostró todas sus habilidades de baile a todos los que asistieron por el cumpleaños. Blancanieves fue hasta donde estaban los regalos. Entre todos otros regalos grandes y pequeños, eligió el regalo de Rapunzel para abrir primero, pues quería saber qué le había regalado su buena amiga. ¡Oh! ¡Qué hermosa torre es esta! ¡Me encanta! Pero tan pronto como Blancanieves tocó la torre, se encogió rápidamente y quedó atrapada dentro de ella. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¿Viste eso? Rapunzel y los siete enanos vieron lo que sucedió y corrieron hacia ella inmediatamente. ¡Rapunzel! ¡Esta torre! ¡La torre en la que Camila me encerró! ¡Esto debe ser obra de Camila! ¡Pero atrapó a la persona equivocada! ¿Entonces qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salvar a Blancanieves? Blancanieves podía ver a todos desde la pequeña ventana de la torre. Todos se veían muy grandes desde su pequeña prisión. Rapunzel le dijo que no se preocupara y que la salvaría deshaciendo el hechizo mágico. ¿Drado? ¡Prepárate! ¡Vamos a la torre real! Rapunzel saltó sobre Drado con la pequeña torre y voló a la torre real donde había sido encerrada hace mucho tiempo. A medida que se acercaban Brumy la escoba mágica vio las luces saliendo del globo de cristal y le avisó a Camila de inmediato. Ya está hecho lo hice mi globo de cristal dice que Rapunzel quedó atrapada en la torre vamos a buscarla Camila se subió a su escoba voladora y partió Brumy se detuvo repentinamente al ver a Dragondrado acercarse a ellos ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo un dragón! ¡Un enorme dragón! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es Rapunzel! Entonces ¿Quién está atrapado en la pequeña torre? ¡No lo sé Brumy pero tenemos que detener a ese dragón! Camila comenzó a disparar poderosos hechizos a Drado uno tras otro mientras Drado esquivaba los hechizos Rapunzel se aferraba a él fuertemente ¡Drado! ¡Esta es la magia de Camila! ¡Ten cuidado! ¡Tenemos que llegar a la torre! Drado comenzó a lanzar bolas de fuego hacia Camila Brumy no quería incendiarse así que voló lejos ¡Ay! ¡Para! ¡He dicho para Escoba! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Te lo ordeno! Drado se acercó lentamente a la parte superior de la gran torre y Rapunzel hizo un puente con su cabello y saltó a través de la ventana luego colocó la pequeña torre en su mano en el medio de la habitación por favor que esto funcione espero que el hechizo se deshaga todo se revertirá por favor la pequeña pequeñísima y diminuta torre temblaba y después de eso comenzó a levantarse del suelo y luego hubo una fuerte ráfaga de luz y Blancanieves apareció fuera de la torre ¡Blancanieves! ¡Oh! ¡El hechizo funcionó! ¡Oh! Rapunzel ¡Estoy a salvo! ¡Muchas gracias! Tenemos que irnos Blancanieves estoy segura de que todos en el castillo están muy preocupados por ti Blancanieves y Rapunzel pronto regresaron a la fiesta de cumpleaños en el castillo los siete enanos y los invitados estaban muy contentos de ver a su Blancanieves a salvo de nuevo y en el tamaño correcto solo quería darte un collar como regalo Blancanieves no me di cuenta de que habían puesto un hechizo en la caja ¡Me salvaste la vida! este fue el mejor regalo que podrías darme Rapunzel aunque Blancanieves y Rapunzel eran princesas de diferentes tierras siempre se protegían mutuamente y se mantenían a salvo porque para ellas la amistad y el amor eran lo más valioso de este mundo la bruja Camila por otro lado estaba muy enojada cuando se enteró de que había atrapado a Blancanieves y no a Rapunzel no puedo creerlo mi plan se estropeó por completo quiero el cabello dorado Brum y no a Blancanieves en una tierra lejana que vivía una bella princesa llamada Cenicienta Cenicienta se casó con el apuesto príncipe Leo vivían felices en el gran castillo y disfrutaban de sus vidas pero de vuelta en la casa de Cenicienta su madrastra Lady Puffy y sus dos hijas estaban molestas y celosas ay si viviera en ese castillo iría a los mejores vals y bailes estaría comiendo las comidas más deliciosas en el castillo todas las noches incluso su gato Papu soñaba con una vida rica en el castillo Lady Puffy estaba tan enojada que tiró las cosas de Cenicienta por la ventana del ático una por una ya no necesitamos ninguna de estas cosas todo es inútil de repente Lady Puffy vio una caja que estaba en la esquina de la habitación con gran curiosidad la abrió y encontró un viejo reloj de bolsillo dentro Lady Puffy tomó el reloj de bolsillo y se dirigió a la sala de estar las hermanas también tenían mucha curiosidad cuando vieron el viejo reloj y presionaron el botón en el costado del reloj para abrirlo curiosas por ver el interior parecía un reloj ordinario con un espejo ordinario excepto que las manecillas del reloj comenzaron a girar hacia atrás de repente luces brillantes brillaron en el reloj e iluminaron toda la habitación todas se sorprendieron y de repente apareció una hada malvada frente a ellas finalmente estoy de vuelta en el mundo real y de repente y de repente soy el hada del pasado mi nombre es Kirabel Kirabel fue expulsada del mundo de las hadas porque era una hada cruel y de mal corazón le dijo a la Lady Puffy y a sus hijas cualquiera de ustedes señoras que me salvó puede pedir un deseo todo lo que quieras jajajajajajajajajajajajaja Chiu Chiu te salve ¡No, no! ¡Fui yo! El hada malvada Akira Bell eligió a Lady Puffy para el deseo. Y sin dudarlo, Lady Puffy pidió un deseo. ¡Quiero que vuelvas el tiempo a la noche del baile! ¡El príncipe Leo se casará con una de mis hermosas hijas! ¡Achú! El hada malvada agitó su varita mágica en el reloj de bolsillo e hizo que todos los relojes del país giraran hacia atrás. Cuando eso sucedió, Cenicienta de repente se encontró en el tiempo en la noche en que se casó con el príncipe. Entonces, el tiempo se deslizó hacia atrás otra vez cuando estaba en la gran mansión que fue construida para la zapatilla de cristal. Intentó entrar de nuevo en la mansión. Luego, retrocedió en el tiempo otra vez cuando Lady Puffy y sus hijas la encerraron en la casa y fueron a la mansión a probarse la zapatilla de cristal. El príncipe Leo encontró la zapatilla de Cenicienta en las escaleras del castillo y nuevamente el reloj dio las doce. El maravilloso baile tuvo lugar una vez más. Entonces, Cenicienta se dirigió al castillo en su carroza de calabaza. El tiempo se deslizaba hacia atrás. Hasta que Cenicienta se encontró sentada bajo el avellano, con cheddar y mozzarella. Y el hada Aliabel regresó otra vez. ¡Hermosa Cenicienta, vine a ayudarte! ¡Liabel, ¿qué está pasando? ¡El príncipe Leo ya no me conoce! Este debe ser el trabajo de mi malvada hermana Akiravel. Liabel le contó sobre la misteriosa caja en el mundo de las hadas. Estaba estrictamente prohibido abrir esa caja, pero el hada Akiravel la abrió de todos modos. ¡No! Ella le contó que Akiravel fue castigada y atrapada en un viejo reloj de bolsillo. Después de un largo tiempo, Lady Puffy y sus hijas la sacaron de su prisión. Ella le mostró a Cenicienta que Akiravel estaba con ellas. Lady Puffy le hizo un horrible deseo a Akiravel. Para arreglar esto, necesitamos encerrarla dentro de ese reloj. ¡Estoy de acuerdo, pero cómo! Liabel, Cenicienta y sus amiguitos hicieron un plan. Retrocedieron otros días más. El embajador del castillo anunció el baile nuevamente. Pero esta vez, Cassandra y Jezabel no le contaron a Cenicienta sobre el baile y se probaron sus vestidos en secreto. Al día siguiente, para evitar que Cenicienta fuera al baile, Lady Puffy la encerró en el ático y se fue con sus hijas. ¡Sin decir nada! Antes de entrar al salón de baile, Kiravel apareció junto a ellas. Agitó su varita mágica y puso un hechizo de amor sobre Cassandra. Tan pronto como Cassandra entró al salón de baile, llamó la atención del príncipe Leo, gracias al hechizo de amor. El príncipe se dirigió hacia ella y le preguntó si bailaría con él. ¡Sí, sí! Mientras tanto, Cenicienta y sus amiguitos seguían encerrados en el ático esperando al hada buena. La paloma blanca llegó a la pequeña ventana de Cenicienta llevando el viejo reloj de bolsillo en el que Kiravel estaba atrapada antes. Un momento después, la hada buena Líavel apareció frente a ellos. ¡Tenemos que ir al avellano ahora mismo! La buena hada agitó su varita mágica una vez y, de repente, Cenicienta y sus amigos se encontraron nuevamente bajo el avellano. Pero después, detrás del árbol, el hada malvada Kiravel los sorprendió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu plan fallará! ¡Cenicienta nunca lo logrará! Y ahora es tu momento de quedar atrapada en el reloj, Líavel. El hada malvada lanzó sus hechizos a Líavel con todos sus malos poderes y Líavel se defendió con su varita mágica. Los ratoncitos y la paloma se escondieron detrás de Cenicienta debido a la poderosa batalla. La varita de Líavel se hizo más y más fuerte. Y finalmente, el hada malvada fue derrotada y derribada. ¡Cenicienta, el reloj! ¡Abre el reloj! ¡Date prisa! ¡No, por favor! ¡No puedo quedar atrapada dentro de ese reloj otra vez! Cenicienta abrió el reloj en su mano rápidamente. El hada malvada Kiravel desapareció lentamente y volvió al espejo en el reloj. Todos los relojes en el país comenzaron a moverse correctamente nuevamente. Pero, por supuesto, este no fue el final de la historia. ¡El baile! ¡Voy demasiado tarde para el baile, Líavel! La buena hada, con un toque mágico, le dio a Cenicienta un vestido maravilloso y sus famosas zapatillas de cristal. Unos momentos después, con un poco de magia, convirtió a la paloma en un gran pájaro. Entonces, Cenicienta se sentó en la parte posterior de la paloma y sin perder un momento, rápidamente se fueron volando hacia el castillo. Pero cuando llegó, vio al príncipe Leo bailando con Cassandra. Mozzarella y Cheddar corrieron hacia el príncipe e intentaron despertarlo de su hechizo. ¡Ey! ¡La chica más bella del baile está por allí! ¿La chica más bella? ¡Como sea! ¡Déjenos bailar! ¡Shh! ¡Mira! ¡Ella te está esperando! ¡Ve! Tan pronto como el príncipe Leo vio a Cenicienta, se enamoró de ella otra vez y la magia de amor verdadero destruyó el hechizo del hada malvada. Cenicienta y el príncipe Leo comenzaron a bailar. Creo que te conozco. Tu hermoso rostro se ve realmente familiar. Cenicienta bailaba feliz con el príncipe. También, Mozzarella y Cheddar estaban bailando. Finalmente, todo fue como se suponía que debía ser. Cenicienta y el príncipe Leo se casaron nuevamente, en unos pocos días, y sus hermosos corazones volvieron a la normalidad. Mientras Lady Puffy y sus arrogantes hijas se volvieron locas de celos. ¡Ejeje! ¡No pudimos hacerlo de nuevo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Había una vez, en una tierra muy lejana, había una reina malvada llamada Gela. Solía ser mucho más alta. Pero no hace mucho tiempo, le robó la corona de invisibilidad a Blancanieves, y su hechizo maligno le trajo resultados contrarios. Su sirviente leal, Dunkov, se acercó a ella con un enorme libro de magia. ¡Ajá! Escucha, mi reina, los ingredientes son los siguientes. Espero que este sea el hechizo correcto, Dunkov, porque no puedo esperar hasta la próxima luna llena para recuperarme. Una pizca de pelo blanco, un par de zapatos apestosos, un poco de goma de pino al horno, y un montón de escupitajos de llamas brillantes. Luego están las uñas de un sirviente leal. Creo que puedo proporcionar... ¡Ew! ¡Qué materiales tan asquerosos son! Esta debe ser tu propia receta, Dunkov. ¡Oh! ¡Espere, mi reina! ¡El libro dice que funcionará! Creo que esos ingredientes me harán más pequeña o tonta, Dunkov. No me han hecho más tonto... o pequeño. El plan de Gela había sido destruir la belleza de Blancanieves robando la corona de invisibilidad, pero desafortunadamente para ella, destruyó su propia belleza. Pero Gela aún tenía la corona. Blancanieves y los siete enanitos decidieron recuperar la corona robada de las manos de la malvada reina Gela. Estaban muy decididos. Pero, mi princesa, Gela podría utilizar el poder de invisibilidad de la corona para estropear nuestro plan. Lo sé, gruñón. Por eso no iré sola a la cueva de Gela. ¡Nosotros iremos contigo! De ninguna manera, mis amigos. Esto es muy peligroso. Solo iremos la ninfa del bosque y yo. Blancanieves se despidió de los enanos y emprendió su camino con la ninfa del bosque. Mientras tanto, la malvada Gela buscó a otras brujas malvadas para ayudarla a deshacer el hechizo y volver a su tamaño original. Duncoff, mantén la cueva oscura. No quiero que nadie vea mi corona. Sí, mi reina. Puedo proteger la corona, incluso en la oscuridad. La pequeña Gela salió en busca de ayuda de otras brujas. Un rato después, tres brujas se reunieron en la habitación secreta de la malvada hechicera Ashina, que era pastelera en la ciudad. Sin embargo, cuando Gela entró en la habitación, las otras brujas no pudieron contener su risa al verla. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? No esperábamos que te vieras tan graciosa, Gela. Siempre me pregunté si alguien todavía arruinaba sus hechizos, pero no pensé que serías tú, Gela. Aunque Gela se sentía avergonzada por las burlas de las brujas, trató de ocultar sus sentimientos heridos. Tienen que correr grandes riesgos para obtener grandes recompensas, hermanas brujas, como la corona mágica de invisibilidad. ¿Qué? ¿Tienes la corona de invisibilidad? Sí, por supuesto. ¿Qué pensaste? Cuando la malvada hechicera Sheena y Camila oyeron que Gela tenía una corona de invisibilidad, dejaron de burlarse de ella. Mmm, entonces tenemos el hechizo adecuado para deshacer el daño, mi dulce Gela. Y tal vez algún día necesitemos que devuelvas el favor. Las brujas malvadas fueron al caldero y comenzaron a preparar una poción para Gela. Mientras tanto, Blancanieves y la ninfa del bosque llegaron a la cueva de Gela y se escabulleron silenciosamente al interior. Estaba tan oscuro que no podían ver hacia dónde caminaban. Así que la ninfa del bosque agitó sus alas mágicas y esparció un poco de polvo de hadas. Gracias al brillo de la ninfa, Blancanieves vio a Duncof roncando justo al lado de la corona de invisibilidad. Blancanieves dio pequeños pasos y tomó con mucho cuidado la corona real. Pero justo cuando ella tomó la corona, un gong mágico comenzó a sonar muy fuerte dentro de la cueva. Blancanieves se asustó y dejó caer la corona. ¡Oh, no! Justo cuando la corona estaba a punto de golpear el suelo, la ninfa del bosque usó su poder de luz para atraparla. Incluso con todo ese ruido, Duncof nunca se despertó. No lo puedo creer. ¿Cómo puede dormir con todo este ruido? Cuando la ninfa del bosque y Blancanieves se escabulleron de la cueva, Gela y las otras brujas finalmente terminaron la poción para Gela. Gela, ahora podrás volver a la normalidad cuando quieras. Y también puede ser una enana cuando quieras usar la corona. Ahora no tendrás que esperar la luna llena. Pero, a cambio de esta poción, también debes compartir la corona de invisibilidad con nosotras. De lo contrario, no podrás usar la poción. Aunque a Gela no le gustó la propuesta de las brujas, la aceptó. Pero justo cuando iba a beber la poción, le advirtieron. ¡Detente! ¡Estás a punto de cometer otro gran error! ¡Esta poción no es para beber! ¡Se supone que debes verterla sobre tu cabello! Mientras Gela vertía la poción sobre su cabeza, las brujas pronunciaron las palabras mágicas. ¡Gela arriba, poción abajo! ¡Gela arriba, poción abajo! Y Gela finalmente volvió a la normalidad. ¡Uuuh! ¡Lo lograron! ¡Sí! ¡Gela arriba, poción abajo! ¡Sí! ¡Gela estaba feliz de volver a su forma original y finalmente podía usar la corona de invisibilidad. Entonces, partió inmediatamente de regreso a su cueva. ¡No se te olvide traernos la corona! ¡Oh, sí, sí, claro! ¡Ja, ja! ¡Brujas arriba, poción abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! Blancanieves y la ninfa del bosque ya habían tomado la corona real y llegaron al castillo cuando Gela regresó a la cueva. ¡Nuestra princesa ha vuelto! ¡Hurra! ¡Sí, hurra! ¡Sí, hurra! ¡Nuestra princesa! ¡Lo hicimos, mis amigos enanos! ¡Tengo mi corona real otra vez! Mientras tanto, en la cueva, la malvada Gela podía oír la alarma mágica y vio que la corona no estaba. Se puso muy furiosa. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me han robado la corona de invisibilidad! ¡Don Goff! Don Goff debió quedarse sordo porque ni siquiera escuchaba a Gela mientras dormía y continuó roncando. Gela se sentó en una piedra indefensa y aturdida. La corona real finalmente había vuelto con su dueña, la de buen corazón. Blancanieves y todos sus amigos estaban ahora muy felices. ¡Sí, hurra! La malvada Gela nunca se dio cuenta de que las bendiciones robadas solo traen mala suerte. ¡Te destruiré a toda costa, Blancanieves! Había una vez, en el más hermoso castillo rodeado por los mares, vivían la princesa Aria y el príncipe Edward. Cada día caminaban juntos por el muelle del castillo para mirar el atardecer. Y por las mañanas nadaban en el mar para disfrutar del sol. Nadie en el reino sabía que la princesa Aria era realmente una sirena. A excepción del príncipe, por supuesto. Mi princesa, algún día todos sabrán que eres una sirena. ¿Quieres seguir guardando el secreto? No todos son tan gentiles como tú, mi príncipe. Si descubren que soy una sirena... Siempre que Aria pensaba en revelar su secreto, recordaba las palabras de su padre. Hija, debes entender que los humanos son peligrosos. Un día, Aria y su amiga la criada del castillo estaban caminando juntas por la playa. ¡Taggy! ¡Vamos, mi pequeño! ¡Corre y búscala! ¡Daggy te quiere mucho, princesa! Es un perro muy leal y amable. Mi princesa, si me lo permite, quisiera preguntarle algo. Adelante, puedes preguntar. Los sirvientes en el castillo, mis amigos y la gente, todos, piensan que usted es una sirena. ¿Es eso cierto? La sirena se sorprendió por lo que acababa de escuchar. Recordó los momentos maravillosos y de libertad que tuvo cuando vivía en el océano. No. No. No es cierto. Yo, yo soy tan humana como tú. Solamente me encanta nadar y las criaturas marinas. Mis disculpas, princesa. Todos se lo preguntan. Por eso tenía la duda. No hay problema, Lily. Si me lo permite, debo regresar al castillo y continuar mi trabajo. ¡Vamos, Dagi! ¡Vamos! Cuando Lily se fue, la sirena aria caminó hasta el muelle con su perro Dagi. Me siento muy mal por no decirle la verdad ni siquiera a mi amigo Dagi. Dagi comenzó a ladrar repentinamente, apuntando al mar. ¡Vamos, Dagi! Dagi, estás tratando de decirme que debo ir a visitar a mis amigos debajo del mar, ¿cierto? ¡Vamos, Dagi! Mientras Lily trabajaba en el gran salón del castillo, salió al balcón a tomar un poco de aire fresco. Y fue cuando vio a Aria justo en el muelle, a punto de saltar al mar. Lily pudo ver cómo las piernas de Aria se transformaban en una cola de sirena. Se quedó perpleja. Corrió hacia las afueras del castillo y no podía creer lo que había visto. Y se lo contó a sus mejores amigas. Mientras tanto, Aria la sirena fue al reino de las profundidades a visitar a su padre Poseidón, sus hermanas y a su mejor amigo, el delfín Dolphy. Siempre dispuesto a escuchar a Aria. Dolphy, tengo miedo de decirle a la gente que soy una sirena. ¿A qué le temes, Aria? Es que los seres humanos quizá no sean tan comprensivos y gentiles como mi Edward. Sí, pero tú has sido buena con todos, Aria. Así que ellos no querrán lastimarte. Eres una sirena muy afortunada. Seguro que lo entenderán. Tienes razón, Dolphy. Claro que me entenderán. Mientras Aria conversaba con su amigo Dolphy, las amigas de Lily no creían lo que ésta les contaba. Pensaba que todo era una mentira. No estoy mintiendo. Les probaré que la princesa Aria es una sirena. Cuando comenzó a atardecer, Lily se dirigió en secreto hasta el muelle con una caja de cristal a esperar a Aria. Se sentía mal por la forma en que sus amigas se rieron y porque Aria no le había dicho la verdad. Al rato, notó que una onda se formaba en el agua y aprovechó para lanzar la caja al mar. La sirena Aria nadaba a la superficie sin saber que había una gran caja de cristal casi invisible que había sido lanzada por Lily. Cuando estaba a punto de salir del agua para volverse humana, chocó repentinamente con la caja. Antes de saber lo que ocurría, una tapa de cristal se cerró debajo de ella. ¡Ayuda! ¿Qué ocurre? ¡Ayúdame! Cuando Lily sintió la caja moverse, tiró de la cuerda para sacar la caja fuera del agua. Por un momento, Aria se tranquilizó al ver a Lily. ¿Lily? ¡Lily! ¡Sálvame! Lo lamento, Aria. ¡Eres una sirena! ¡Me mentiste! Ahora debo probar a mis amigas que no soy una mentirosa. Lily arrastró la caja de cristal a un lugar solitario de la playa. Aria trató y trató de salir de la caja, pero estaba muy bien sellada y no pudo escapar. Tampoco podía llamar a sus amigos del mar ni del castillo. La mañana al fin llegó y Lily despertó temprano para esperar la llegada de sus amigas. Había cubierto la caja con una sábana. La sirena Aria no podía hacer nada, no podía ver lo que ocurría afuera y eso la tenía muy asustada. Las amigas de Lily llegaron finalmente a la playa. Ahora les probaré que no estaba mintiendo. Miren a nuestra princesa Aria. Todo este tiempo nos ocultó que era una sirena. Las amigas de Lily estaban tan asombradas que comenzaron a ver muy de cerca para asegurarse que era la princesa Aria quien estaba dentro de esa caja. Pero mientras lo hacían, la malvada bruja Marina Vega observaba todo desde la profundidad y supo que podía aprovechar esa situación a su favor. Parece que Aria necesita ayuda. Sí, parece que esta es la oportunidad perfecta. Vega usó sus tentáculos y los sacó fuera del agua estirándolos hacia la orilla y tomó la caja donde se encontraba Aria. Lily y sus amigas no podían creer lo que veían y estaban muy asustadas. Aria trató de forzar el cristal pero seguía sin poder escapar. Vega arrastró a la sirena hacia el océano sin que las doncellas pudieran hacer nada. ¡No! ¡No! ¡Una mujer pulpo se ha llevado a la princesa de nuestro reino! Vega abrió el fondo de la caja de cristal y liberó a la sirena Aria. ¡Vega! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias por tu amabilidad! ¡Ja, ja, 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 por supuesto sirena te salvé y en retorno me darás las llaves del tesoro del reino de las profundidades. ¿Qué? ¡No! ¡Sí! Agradezco que me hayas salvado, pero no puedo entregarte las llaves del tesoro del reino submarino. Los amigos deben ser bondadosos sin pedir nada a cambio. Enojada por esas palabras, Vega quiso capturar nuevamente a Aria dentro de la caja lanzándole bolas de tinta con sus tentáculos. Sin embargo, la sirenita usó sus mágicos poderes acuáticos para defenderse y cubrir los peligrosos tentáculos de Vega con arena del fondo marino. ¡Te encontraré, Aria! ¡Esta me la pagarás! Los favores se hacen sin esperar nada a cambio, Vega. Si quieres ser una buena persona, debes aprender a ser una amiga generosa. Cuando Aria volvió a la superficie, recordó lo mal que le había tratado Lily y se sintió muy triste. Fue de inmediato hasta el príncipe Edward para contarle lo que había pasado y luego Lily fue convocada al palacio. Lily, lamento no haberte dicho la verdad. Sí, soy una sirena, la tierra y el mar son mis hogares, por eso amo a las criaturas del mar y a los seres humanos. He sido cruel contigo mi princesa, lo lamento, al día siguiente Aria reveló a todos en el reino que ella era una sirena. Todos en el reino, incluso los animales, estaban muy contentos con la noticia, porque ahora tenían a una hermosa princesa que podía protegerlos tanto en la tierra como en el mar. Adise Baba ¡Suscríbete al canal!